Hola, pero no es la única sorpresa que te traigo. Nos estamos acostumbrando que únicamente hablamos de los foráneos, hablemos de los propios. En ese sentido, tenemos compañeros también de Funza que se van a presentar en Colmum. Colmum también es un evento, son competencias. Aquí estamos hablando en igualdad de condiciones. Nos vamos a medir con la Universidad Nacional, con la Universidad de Santo Tomás y otras 170 universidades que están acostumbradas a ganar. Ya nosotros estamos para medirnos con ellos. En esa medida, te voy a presentar unos compañeros que vienen a mostrarte los productos que ellos han desarrollado, la investigación que vienen adelantando y más importante aún, ya se encuentran en fase de comercialización. Para que te des cuenta, las ideas son las que importan. El resto nos correspondería entonces aprender de ellos para potencializar nuestro carácter, nuestro emprendimiento y lo mejor del caso, medirnos y representarnos con los mejores. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Javier Eduardo Vargas. Vivo en Soacha, Cundinamarca. Soy estrato, vivo con mi mamá. Estoy en la institución educativa Las Villas. Soy de grado 11. Estoy haciendo un técnico en la Universidad de San José, en la administración de empresas. Bueno, mi proyecto se enfoca en la realidad virtual, pero este proyecto inicia desde que yo era un niño. Cuando me hablaban de videojuegos, de redes sociales, yo me imaginaba que se ponían algo o con un objeto se puedan comunicar de una forma muy diferente, sin tener que me acoger una cosa de material y tener que escribir o alguna cosa. No, yo no imaginaba nada de eso. A medida que iba creciendo, me fui averiguando y descubrí la neurología. La neurología se enfoca en la parte del cerebro humano. Entonces yo me enfoqué y dije, se puede controlar el cerebro humano con un casco. El casco se puede llevar con un aparato neurológico en el cual pueda manipular todas las partes del cerebro. Por ello se puede hablar sin tener que mover la boca, sin tener que mover el cuerpo. Simplemente podemos transportarnos a otro mundo de la realidad virtual creado. Podemos comunicarnos con gente de otro lugar del país, del mundo, sin tener que viajar. Podemos estar en conferencias, en videochats, pero como si estuviéramos en la vida real. Yo también me enfoco en la educación. En una educación más simple, sin ser tan monótona, sin ser tan aburrida, siempre tan repetitiva y no, eso la verdad no sale. Por eso yo me dije, no, hay que crear algo más. Hay que ver algo mejor. Para ello, entonces este casco no solamente en unir sociedades, sino también quiero que se enfoque en educar. Si se puede evocar de una forma mejor y más lúdica y más completa, sencillamente esta sociedad podrá mejor. Todo el mundo podrá aportar algo a esta sociedad. No solamente algo simple o algo sin sentido, no. Con el conocimiento que se le puede otorgar con este casco, sencillamente pueden aportar algo mejor. Pueden hacer realidad sus sueños. Pueden crear, soñar con este casco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!